El próximo 2 de abril en el Estadio de Béisbol, 20 de noviembre, se engalana con la presentación después de 15 años del sol Luis Miguel con su Tour 2011. En rueda de prensa, los organizadores le dijeron a los medios de comunicación que el escenario tiene un peso aproximado de 15 toneladas y que tendrán un fuerte dispositivo de seguridad. Se espera el arribo a la ciudad de San Luis Potosí de los estados vecinos, puesto que San Luis es un punto clave para las ciudades céntricas del país. La presentación será con el inicio de la apertura de la puerta del estadio a las 5 de la tarde. Para comprar tu acceso al concierto, visita la página www.iticket.com.mx o en los establecimientos designados para la venta de boletos. Informó para La Razón TV, Alex Berrones.